Muy buenas tardes amables televidentes, les estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy lunes 5 de febrero del año 2024. Como siempre, les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Gracias por acompañarnos, aquí están nuestros titulares. Otro trágico fin de semana en la región. Ocho personas fueron asesinadas y tres más fallecieron en accidentes de tránsito. Gobierno departamental socializó propuesta para que las EPS paguen a los hospitales. Empresarios siguen recibiendo apoyo de la Cámara de Comercio para fortalecer sus negocios. Mandatario de Anserma Nuevo continúa organizando la casa y anuncia informes sobre cómo recibió la alcaldía. El Valle tendrá bilingüismo desde primaria y formará bachilleres digitales, afirma la gobernadora. Ampliamos las noticias. Seguimos teniendo una racha violenta no solamente en Cartago, sino en los municipios del norte del Valle. Por ejemplo, el pasado fin de semana fue trágico en esta materia. En total, fueron asesinadas ocho personas en la región, tres de ellas en la ciudad de Cartago, mientras que tres personas más fallecieron en accidentes de tránsito ocurridos en las vías del norte del departamento. Este es nuestro resumen judicial de hoy lunes. Ocho personas asesinadas y tres más fallecidas en accidentes de tránsito es el trágico saldo que dejó el pasado fin de semana en la región del norte del Valle. En Cartago se presentaron tres casos de homicidio en los que tres hombres perdieron la vida a manos de los sicarios. El más reciente sucedió hacia las 5 de esta mañana en el sector de la Milonga, carrera séptima entre calles Cuarta y Quinta, donde víctima de varios impactos murió Héctor Daniel Parra de 26 años sin más datos. En el mismo hecho, resultó lesionado un joven de 22 años identificado por las autoridades como Manuel, quien se recupera en un centro asistencial. El sábado las víctimas fueron Ervin Grajales, atacado a tiros en un sector de la cancha del barrio El Verdún, localizada a un costado de la Casa de Justicia en la Comuna 7. En el mismo hecho resultó lesionado un joven quien fue conducido a un centro asistencial con varias heridas. Pocas horas después se produjo un segundo caso, esta vez en el sector de la antigua estación, barrio Jorge Eliezer Gaitán, donde fue baleado John Vladimir Valencia García, de 62 años, quien falleció cuando era conducido al Hospital San Juan de Dios. En la madrugada del sábado, sujetos desconocidos llegaron hasta una vivienda localizada en zona rural del municipio de Anserma Nuevo y acabaron con la vida de una pareja de adultos mayores. Los hechos se presentaron hacia la 1 y 30 en la finca La Esperanza, vereda Real Placer, donde fueron atacados con arma blanca Bernardo Benavides Guarín, de 61 años, y María Nubia Durango Montoya, de 50, quienes presentaban varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades tratan de establecer los móviles y autores de este hecho que tiene conmocionados a los habitantes del sector. Un joven de 22 años fue asesinado de varios disparos el sábado en el municipio de La Unión. El hecho se presentó en horas de la tarde en la calle 13 con Carrera 20 del barrio Bellavista, sector conocido como Cancha Escondida, donde fue baleado John Mario Londoño Arias, el cual presentó varias heridas en diferentes partes del cuerpo. El viernes había sido asesinado un adulto mayor de 66 años en zona rural del municipio de La Águila. Los hechos tuvieron lugar en un sector de la vereda El Guayabo, donde fue atacado con arma de fuego el señor Alirio de Jesús Garzón, quien presentó heridas en la cabeza y el abdomen. En el sector de Fuente Blanco, en Puerto Caldas, se produjo también la muerte de un hombre conocido como Putin, quien fue atacado con arma de fuego el sábado en la noche. Como Paola Andrea Franco Ayala y Dairo Toro Valencia, naturales de rol de anillo, fueron identificadas las dos personas que fallecieron este domingo tras chocar contra una buseta en la vía que conduce de la Tebaida Quindío a La Paila en el Valle del Cauca. La pareja se movilizaba en una motocicleta Yamaha FZ de placa IDL 59A, la cual, por motivos que son materia de investigación, chocó contra una buseta de rápido Quindío. Según se conoció, la mujer laboraba como docente, mientras que Dairo era hermano del párroco de la Iglesia La Inmaculada Concepción de la localidad de Versalles. En las últimas horas se produjo otro accidente de tránsito, esta vez en la vía que comunica a la unión con Versalles, donde, por motivos que son materia de investigación, un vehículo ocupado por cuatro personas rodó a un abismo a la altura del sitio conocido como Sabanazo. En el hecho murió una mujer, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas y se recuperan en centros asistenciales de la región. En otras noticias, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, ha hecho una nueva propuesta en busca de que las EPS paguen las deudas pendientes que tienen con los hospitales públicos del departamento. Pagar el 70% del valor del servicio a los hospitales es la propuesta de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a las EPS que adeudan recursos a la red pública de salud del departamento, específicamente a las que en estos momentos se encuentran con medidas cautelares como ASMED Salud y EMSANAR. La propuesta fue planteada durante una reunión convocada por el gobierno departamental en la que participaron el superintendente de la salud, los herentes de las empresas sociales del estado, red pública de hospitales y secretarios de salud de Cali y el Valle. La propuesta que surge desde la región y ante la petición de las instituciones de salud por los retrasos en los hilos directos será evaluada por el superintendente de salud en articulación con los interventores de las EPS. Primero que la red integrada integral de servicios que hemos construido desde el departamento con la Secretaría de Salud Departamental sea efectiva y para eso necesitamos el apoyo y la ayuda del gobierno nacional. ¿Eso para qué sirve? Para poder mejorar el flujo de recursos a los hospitales públicos y de esa manera poder atender con mejor calidad y oportunidad a los pacientes, que es lo que nosotros buscamos. Aquí las soluciones que se den es precisamente para buscar que quien se beneficie sean los pacientes, las personas que necesitan el servicio de salud. Y otra cosa muy importante es que le propusimos de que ese flujo de recursos sea con un porcentaje específico a cada uno de los hospitales. Si los hospitales facturan 100 mil pesos, que les den el 70% adelantado mientras trabajan y mientras ven las glosas que se les tienen que hacer. Eso le va a generar una mejor, un mejor flujo, un mejor de recursos del hospital. Va a tener la oportunidad de pagarle a los proveedores, de pagarle a las personas al recurso humano, pero por sobre todo darle oportunidad y calidad y sin barreras a los pacientes que van a los hospitales a que los atiendan. Hay una instrucción para los interventores que se sienten con los equipos técnicos de ambas administraciones territoriales, gobernación y distrito, para efectos de revisar cómo se puede analizar dentro de la viabilidad, respetando la normatividad, procesos de ajuste que permitan garantizar la atención de las personas y la viabilidad y sostenibilidad de la red pública, tanto del orden departamental como de carácter distrital. Por medio de mesas de trabajo programadas para los próximos días, se adelantará la identificación de posibles soluciones. Se le han hecho propuestas al señor superintendente de una contratación diferente, de unos giros que le permitan a los hospitales tener la posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Hemos llegado a la conclusión que es necesario mesas de trabajo en las cuales las direcciones locales, las distritales y la departamental, intercambien posibilidades con los agentes interventores tratando de buscar un modo de contratación que beneficie a las dos partes y un modo de giro que permita la subsistencia de las dos partes. Desde la Alcaldía de Cali, las empresas sociales del Estado y hospitales fundacionales, se respaldó la propuesta de la mandataria departamental que busca garantizar el flujo de recursos para brindar atención de calidad y oportunidad a los Vallecaucanos. Creo que son muy positivas. El superintendente manifestó su voluntad de encontrar soluciones a los cuellos de botella que estamos teniendo en el flujo de recursos, en la aprobación de la facturación de los hospitales para que luego se pueda hacer el pago de los recursos. Estamos teniendo un problema de cartera hospitalaria, nos está afectando toda la red pública hospitalaria, tanto del Valle como de Cali, y es el objetivo de la reunión. El superintendente manifestó encontrar soluciones. La Cámara de Comercio de Cartago entregó un balance de lo que son los programas desarrollados durante el año anterior y que van a continuar en el 2024 apoyando el empresariado de Cartago y los municipios del norte del Valle. Capacitaciones, ruedas de negocios, asesorías y participación en programas del orden nacional hicieron parte de las acciones con los que la Cámara de Comercio de Cartago apoyó a los empresarios en su fortalecimiento durante el año 2023. Sobre el particular, la presidenta ejecutiva de la entidad destacó actividades como la rueda de negocios que se realizó en conjunto con la Embajada de Colombia en Portugal. Logramos que nuestros empresarios pudieran generar contactos, un primer acercamiento y también se proyectaron unas ventas a corto plazo de 2.500 millones de pesos. Este programa o esta rueda de negocios lo que queremos hacer es cada año, queremos seguirla haciendo cada año de la mano con la Embajada de Colombia en Portugal para proyectar a nuestros empresarios a un mercado internacional y aprovechar estas oportunidades que se presentan en este país. Desde el año pasado, la entidad cameral inició su participación en Invespacifico, entidad que promueve la inversión extranjera en la región. Invespacifico es la agencia que atrae la inversión extranjera al Valle del Cauca. Como Cámara de Comercio iniciamos nuestro aporte, un aporte económico para poder visibilizar al norte del Valle y también empezar a hacer un trabajo con los alcaldes, también de tener cifras, de mirar cómo atraemos la inversión extranjera y privada al norte del Valle del Cauca. Destacó también la Ruta de la Internacionalización, programa que el año pasado benefició a 20 empresarios del norte del Valle. La entidad apoyó y seguirá apoyando al sector turístico, uno de los de mayor crecimiento en la región. Es una apuesta que tenemos, de hecho la Junta Directiva también está convencida de que si fortalecemos este sector económico, pues a la economía de la región también le va a ir muy bien. Entonces acá lo que estamos haciendo es promocionando nuestros destinos, nuestro norte del Valle del Cauca, los diferentes eventos. La batalla de las hamburguesas, programa que por primera vez se realizó el año pasado, fue todo un éxito y se pretende institucionalizarlo. Realizamos la batalla de hamburguesas, también fue un éxito este año, lo vamos a volver a hacer. Esto fue también, creemos que el éxito también fue gracias a ustedes, a los medios de comunicación que se vincularon a esta gran campaña de la batalla de hamburguesas y logramos movilizar 470 millones en ventas de hamburguesas, sin contar en una sola semana, sin contar el valor de venta de los productos adicionales que fueron 141 millones. Y eso que no contamos, lo que se movió en domicilios, lo que se movió en insumos, entonces esta batalla de hamburguesas en tan solo una semana movió la economía de esta ciudad. Ya estamos de regreso con más noticias CNBC. Un nuevo llamado han hecho las autoridades de la salud en el departamento del Valle para que entre todos contribuyamos a prevenir la proliferación del zancudo aedes aegyptis, que es el transmisor del dengue, enfermedad que tiene en epidemia al departamento desde el año anterior. Los vallecaucanos son clave para cerrarle el paso al dengue, una epidemia en la que las medidas preventivas desde los hogares son fundamentales para detener la cadena de reproducción del zancudo transmisor y la propagación de la enfermedad que este año ha causado la muerte a una decena de personas en el departamento. Lo más importante para las personas es saber que la zancuda se reproduce en agua limpia y que no necesita grandes cantidades. Un poquitico de agua limpia es suficiente para que ella ponga los huevos. Una zancuda en 30 días de vida, eso es lo que dura la vida de una zancuda, puede poner mil huevos que se están volviendo adultos en siete días. Entonces nuestra lucha contra el zancudo implica no tener depósitos de agua limpia, no tener agua recogida sin tapa, cambiar los floreros cada tercer día, estar atento a los lugares donde gotea agua para estarla quitando permanentemente y entre todos no botar cosas a la calle, ni llanta, ni frascos, ni tarros, ni papeles donde se pueda sumar un poquito de agua para que la zancuda se reproduzca. Por eso, desde la gobernación del Valle del Cauca, se insiste en el llamado a la comunidad a sumarse con medidas de prevención. Ese es el ejercicio más importante que debemos hacer entre todos, no inservibles, no cosas a la calle y no lugares donde se acumule agua limpia alrededor de su casa. Las autoridades de la salud hacen un especial seguimiento a tres enfermedades que tienen alta injerencia en el departamento y suman esfuerzos para diagnosticar el dengue grave a tiempo. En esta época se nos han sumado tres enfermedades, el COVID que por fortuna ya viene bajando otra vez, las infecciones respiratorias agudas por hemófilos o por neumococo y el dengue. Si bien las dos primeras causan signos respiratorios, se ha complicado la salud de las personas por estas condiciones y por eso entregamos las pruebas de antígeno para que rápidamente se pueda separar en un hospital si usted tiene dengue o tiene otra clase de enfermedad. Por favor, si tiene un cuadro febril con malestar general, especialmente en los niños o en los adultos mayores, consulte al médico para que le hagan la prueba y descartemos rápidamente que tiene dengue o si tiene dengue le podamos hacer seguimiento y evitar los casos de dengue grave no hospitalizados. Todas las personas que tienen dengue grave deben manejarse hospitalariamente para poder hacer el seguimiento a las plaquetas y al sangrado que ellas producen cuando se bajan de forma hospitalaria y evitar los desenlaces fatales. En su lucha contra el dengue, el gobierno departamental entregó pruebas de antígeno a los centros asistenciales con el propósito de detectar oportunamente la enfermedad y brindar una oportuna atención. En enero tenemos 10 fallecidos por dengue en el departamento y no queremos uno más. Hablamos con el alcalde del municipio de Anser Manuevo, Lubín Ramírez Peña, nos contó algunos detalles sobre lo que ha sido el primer mes al frente del cargo. Ha dicho que está organizando la casa y que esta misma semana revelará un informe sobre cómo recibió la administración municipal. Tras cumplir su primer mes como alcalde del municipio de Anser Manuevo, Lubín Ramírez Peña le contó a Noticias NBC sobre lo que se viene realizando en compañía de su equipo de trabajo y la forma como recibió la administración de manos de su antecesora. Llevamos un mes larguito en esta administración. No voy a señalar a nadie, pero estamos trabajando en ese tema porque estamos organizando la casa. Como siempre lo he dicho, arrancar es muy duro. Yo en el transcurso de la próxima semana me voy a pronunciar cómo encontré el municipio, porque una cosa es lo que uno diga y otra cosa es lo que esté escrito. Lo que esté escrito es lo que vale. Entonces, esta semana estamos terminando unas cositas para la próxima semana pronunciarnos ante la comunidad y ante los diferentes medios cómo está el municipio. Señaló que una vez despegue su administración, podrá dar inicio a los proyectos que la comunidad espera para beneficio del municipio. Estoy trabajando muy duro, estoy trabajando muy duro y lo voy a continuar haciendo porque he hecho compromisos con la comunidad, he hecho compromisos con este municipio y con muchas ganas de trabajar y yo sé que con la ayuda de Dios, primero que todo, con la ayuda de los funcionarios, con la ayuda de los concejales, pero lo más importante, con la ayuda de la comunidad lo vamos a sacar adelante. A pocos días de terminar la estructuración de su plan de desarrollo, el mandatario ya tiene identificadas cuáles son las principales necesidades que la comunidad espera le sean resueltas. Estamos trabajando y recibiendo las inquietudes de la comunidad, pero el campesino más que todo está pidiendo las vías terciarias y los acueductos. En el plan de desarrollo que estamos elaborando, que nos falta muy poquito ya, unas mesas de trabajo tres, cuatro, yo diría yo, está plasmado que tenemos que meterle muy duro al tema del agua, al tema de las vías, al tema de la educación, a la infraestructura, pero de eso se trata, de trabajar entre todos, de trabajar de la mano con la comunidad. Señaló que en su administración se ha propuesto consolidar a Anser Manuevo como el municipio más atractivo del norte del Valle. Este es un municipio, de verdad que si lo comparamos con otros municipios, es uno de los mejores municipios. Como dice un amigo mío que es alcalde del Cairo, que el municipio más lindo es el del Cairo y yo siempre le he dicho no, el más lindo es el de Anser Man. William, le agradezco mucho a usted por la oportunidad y de verdad que me alegra mucho estos espacios para poderle comentar, hacerle saber a la comunidad las necesidades de la comunidad. A continuación presentamos nuestra sección, la gobernadora en el norte. El gobierno del Valle lideró el primer consejo departamental de ciencia, tecnología e innovación de este 2024, en el que se busca articular esfuerzos para conseguir financiación de proyectos enmarcados en estos tres campos. Trabajar en alianza estratégica entre las universidades, el Estado, la empresa productiva para presentarnos a las convocatorias abiertas y competitivas que son financiadas por el Sistema General de Regalías, por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que es administrado por el OCAD de MinCiencias. Celebrar el interés de la gobernación del Valle del Cauca por activar este escenario que es vital para la planeación y el desarrollo de políticas que redunden en el patrocinio de la ciencia y la tecnología en el Valle del Cauca. Durante la reunión también se abordó cómo operarán los Codectis con la nueva normativa que entró en vigencia. De manera general abrimos la participación y sobre todo es un equilibrio entre efectivamente que los Codectis sean autónomos en sus decisiones. Los Codectis se van a conformar entre 11 y 17 miembros y eso va a depender mucho las capacidades de cada departamento. Continuamos con Noticias CNBC. El gobierno departamental anuncia varios programas con los cuales busca fortalecer la educación en el departamento del Valle del Cauca, entre ellos crear el bilingüismo desde primaria y además se hará énfasis en el bachillerato digital. En el primer encuentro con rectores de las instituciones educativas públicas del departamento, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció el fortalecimiento del inglés y las competencias digitales de los estudiantes. Durante la firma del Pacto por el Mejoramiento de la Calidad Educativa en el Valle del Cauca, la mandataria recordó que durante su primer gobierno desarrolló el programa Go Valle en las ciudades grandes del Valle y ahora será un tema obligatorio que llegará a los 34 municipios no certificados en educación. La mandataria señaló que para mejorar la calidad educativa será clave fortalecer los temas de tecnología y competitividad, por lo que un millar de jóvenes de todos los municipios serán capacitados en programación y desarrollo de software. Vamos a hacer un programa de mil jóvenes que vamos a capacitar en programación y desarrollo de software desde noveno y décimo para que cuando salgan sean bachilleros digitales. Lo vamos a hacer con las empresas de tecnología para que cuando terminen también puedan trabajar. La gobernadora señaló además que los jóvenes también se beneficiarán con proyectos como la educación dual, el campus virtual universitario y el fortalecimiento de las aulas STEAM. El programa Valle Agro del gobierno departamental acaba de entregar insumos y ayudas a 250 familias de cuatro municipios del norte del Valle, con los cuales se busca fortalecer su producción. 250 familias campesinas de Ovando, El Dovio, La Unión y El Cairo son las nuevas beneficiarias del programa Valle Agro que llegó con insumos y herramientas que les permitirán potenciar la producción en sus tierras. Avanzamos en el fortalecimiento de nuestros agricultores en el departamento del Valle del Cauca. Esta estrategia en el marco de Valle Agro que permite establecer y acompañar todo el fortalecimiento productivo y lograr que nuestros campesinos y agricultores sean los grandes empresarios del campo. Con estas entregas el gobierno del Valle avanza con su objetivo de convertir a los productores campesinos en verdaderos empresarios del campo. Este tipo de proyectos y programas que nos ayudan al crecimiento de nuestros campesinos, de nuestros productores agrícolas y ayudan al crecimiento económico de todos nuestros campesinos. Estamos muy orgullosos de participar en este gran proyecto que es Valle Agro 3, dándole gracias a la doctora Dilian Francisca por tenernos en cuenta al municipio de Ovando, esperando también proseguir con los otros proyectos que se vengan. El programa Valle Agro también lleva jornadas de asistencia técnica hasta los territorios para que los productores tecnifiquen sus procesos de producción. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Fue creada y ya tomó posesión además la Comisión de la Mujer en la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. La idea es trabajar en conjunto con el gobierno departamental y todas las instituciones previniendo más hechos de violencia en contra de la mujer. Inició labores la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Asamblea Departamental, integrada por las diputadas Lina María Segura Moyano del Partido de la U como presidenta, y Mariluz Zuluaga Santa de Cambio Radical como vicepresidenta, la cual en conjunto con la Gobernación y la Secretaría de Mujer, iniciarán una serie de acciones para fortalecer la ruta de atención integral a la mujer víctima de violencia en el Valle del Cauca. Bueno, como presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Asamblea Departamental, quiero decirles a los vallecaucanos, a las vallecaucanas especialmente, que vamos a estar trabajando desde esta comisión, desde la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por y para las mujeres de este departamento. Vamos a adelantar, conjuntamente con la Gobernación del Valle, con la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, una campaña masiva en el Valle del Cauca, para que las mujeres conozcan la ruta donde deben de acudir, para que no se sigan presentando feminicidios en este departamento. Hoy las mujeres estamos muy vulnerables. Crear herramientas para la protección de las mujeres y darles más oportunidades en temas de emprendimiento, capacitación y estudios, son los objetivos de la comisión que ya fue instalada. Junto con la vicepresidenta, vamos a hacer un trabajo en equipo, vamos a trabajar para que las mujeres tengan mayores oportunidades en este departamento. Oportunidades en el emprendimiento, oportunidades en el estudio, académicas, para que las mujeres se empoderen, para que las mujeres también participen en espacios políticos, porque hoy necesitamos de mayores liderazgos. Bueno, queremos que las mujeres que no tienen voz, aquellas mujeres que sufren de maltrato, aquellas mujeres que sienten que no hay igualdad de oportunidades, que sepan que desde la asamblea vamos a ser la voz de ellas, que vamos a visibilizar todas aquellas acciones en pro de mejorar la calidad de vida de ellas, y especialmente de generar campañas de salud mental, generar campañas de prevención y atención a las mujeres víctimas de maltrato, de generar todos los programas para unidades de emprendimiento y así empoderar a las mujeres, pero especialmente que desde las escuelas, desde esa primera infancia, podamos trabajar en el respeto hacia los derechos humanos y a los derechos de la mujer. Por lo tanto, cuentan con nosotros y los 21 diputados, no solamente Lina como presidente y Mariluz como vicepresidente, sino los 21 diputados, trabajaremos por un mejor Valle del Cauca sin violencia, ni una más, ni una menos. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer la complementan los asambleístas Luzdey Martínez, Esteban Oliveros Montoya, Daniel Fernando Hoyos Beltrán, Jessy Sandoval y Heider Orlando Gómez Díaz. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Un agradecimiento por su compañía y la invitación para que estén de nuevo con nosotros mañana a partir de la una. Gracias, una feliz tarde para todos.